Un oceanógrafo me enseñó que la actividad de pensar se parece al océano. Las leyes del pensamiento son las mismas del agua, que siempre está dispuesta a amoldarse a todo. ¿Será esta la explicación por qué estos grupos lograron vivir aquí durante milenios con temperaturas polares? Vivían en la región más retirada, en el lugar más despoblado. No tenían ciudades. No levantaron monumentos, pero sabían dibujar. Un grupo de ellos, los Selknam, tuvieron la inspiración de dibujarse a sí mismos. Después de la muerte, creían que podían transformarse en estrellas. En su mitología, ellos mencionan la constelación de Orión y la Cruz del Sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!